El señor presidente había recibido una nota, una carta de parte del señor Aguillor donde se disculpaba que no podía estar porque tenía que estar presente en los tribunales y que solicitaba una licencia sin goces de haberes. Ahí fue donde yo pedí la palabra y les dije que no lo pusieran a votación por dos razones. La primera razón porque era completamente ilegal, tras que el señor Aguillor no es un funcionario público sino que está contratado por la ley de contrato de trabajo y no por algún convenio colectivo de trabajo aparte, que era la primera razón y que había que analizar que dentro de la ley de contrato de trabajo no existen ese tipo de pedidos de licencia. Y el segundo punto era que Rawson venía con otra perspectiva, que era la de desvincular al señor Aguillor de la gerencia, desvincularlo directamente del consorcio. Como no se podía llegar a un acuerdo de unanimidad, en un momento el intendente Bowen dijo que por qué no pasamos un cuarto intermedio y lo decidimos. perfecto, entonces dije no hay ningún tipo de problema, lo que sí hay que darle una determinación porque esta persona no puede quedar en un limbo y nosotros no queremos que ingrese al consorcio y si no le damos una definición, el señor puede ingresar al consorcio y querer ejercer su gerencia general. Entonces lo que se hizo fue proponer que se le dieran 20 días de la licencia que él solicitaba. Lo que nosotros queremos es que se expida cuáles son los términos legales que Rawson lleva para que se lleven adelante, más convenientes para el consorcio. Gracias. 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 Gracias.